Este es tu tela de guapo también, primo Sí ¿Es o no? Sí Sí, 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 sí Ahora vamos a caer en algún sitio más triste Tranquilo Tenemos que asegurar el top 3 El top 3, el todo, el todo este feo 25 Pero más tranquilo que la grasa, tío, que estaba en la otra punta Colegas, es que yo no entiendo Es que la gente hará lo mismo que hacemos nosotros Daneko, muy buena, muy buena tu gaming Pues que se me halla la luz, tío Y habéis perdido mi victoria Es que me cago Y ha ganado mi primo Pero vamos, me han cortado los puntos ¿Dónde vamos? Vamos, a la gran otra vez, venga Primo, no podemos perder, no podemos perder rápido Que ya has perdido los 100 puntos Oye, Johnny, yo soy tu padre ¡Armeles! Muy buena ¡Uh, 5 likes ya! ¡Madre mía! Tío, la Carmen tiene la skin Del Galaxy F10, tío Ah, la roja esa y negra Carmen es la que echaba Ah, ahí está La que le tiraba en la caña No No, ¿quién es Carmen? Que sí, coño, ¿qué era esa? Una chiquilla que juega a Fortnite en el PC Sí, estaba Diamond 2, Carmen y el amigo de Diamond El Gabri El Gabri, Gabri Que dijo que los del norte tenían menos arte Qué bueno fue Dios, buenísimo el Diamond, tío Primón, escopeta verde, ¿la quieres, corredera? Tengo, tengo No sabes lo que tienes tú, para no quererla Venga, ya, Carmen, yo un dislike A mí me da like Ahora sí, abrimos Ahora sí Dime que tienes escudo Uno, uno, uno Tengo un miniscuido Me llevo las venenozas Pues no llevo vendas, ¿eh? Qué bien, ¿eh? Qué coordinación Cierta tuya No sé qué den like o gaming, tío No pasa nada Yo sé que tú eres fiel Es que YouTube es así, ¿sabes? Que no deja los likes y todo eso Sí, YouTube es así de gilipollas No, pero ahora no le puedo dar por la tele, tío Me cago en los muertos Tuvimos dos escudos ¿Te los puedes llevar? Sí Aquí lo tienes Aquí, granada hecha Granada, ¿qué? ¿De gas? Te lo he marcado ¿Dónde? Te lo he marcado Vale, vale, vale Pero márcame la granada, no me marque la zona Te marca la granada, ¿no? Ah, no lo he marcado Yo no voy a la granada Pues me sale yo, te marca la granada, ¿eh? A mí sí Está buqueada Da un giro y te sale la granada Por la cara, cocinada Esto es lo que me ha pasado antes Hago sin Estoy aquí por latifundio Huyendo de unos mendas Porque estaba yo con mi boloncho Huyendo de un dúo Este es tu rival que Está bueno al menos ¡Hostia! ¿Te quieres, hombre? ¿La Carmen? Está igual que yo, Carmen Está igual que yo ¿Qué va, qué va? ¿Qué va, qué va, Dicen, cabrón? Toma ¿Qué? Tuba No me quiero que fuga Tuba, coba Ahí arriba ¡Joni! Pues eso estaba yo con el boloncho Y de repente Entonces no vea Un psicodélico hace que no juego yo Un año Un psicodélico montón Va, Dani Ya me lo he hecho Eh, ven Voy Es la de la zona Y de repente No, la que estaba lia aquí ¡Hostia! Pues eso Este había yo con No, la que fue llevas pay, eh Pues eso Estaba yo con el boloncho Y yo andando Y le estaba hablando a mi amigo Y le digo Esto que es, hombre Que no me escuches Y yo andando Sin poder salir Digo ¡Hostia! Que no puedo pedir el boloncho Hablándole Y no me ha hablado Hay un tiquitado ¿Gente? ¡Dios! ¡Dios de puta! Esto es malo, la mía Es un abuso, primo ¿Desde dónde? Que viene Que viene Te digo, primo Que es el nuevo del mundo Dios, primo ¿Eso qué, hombre? Soy yo, soy yo ¡Socorro! ¡Que me quemo! Perdón, perdón Es una vez, sí Uno ¡Hijo de puta, tío! ¡No! ¡Buena, primo! ¡Buena! ¡Toma! ¡Toma! ¡Túame los huevos! Pero ¿qué edad tiene tu primo? Mi primo tiene 15 años ¿No, Dani? ¿15 tienes tú? ¡Sí! ¡Ya! Quien veis lo mismo ¡Si lo mismo que va! No se me acababa ya Pero vamos que... ¡Hostia! Hay dos vendas, hay dos vendas no más ¿Qué es lo que viene por ahí? No, vaya Corre ya como el carajo ¿Me acabo de hacer matarme? Tengo las zauderas Pígame Odisme, dijeron, mi escudo Mierete neguísimo y yo que me coge que me coge cobarde no vale tío como vale internet 700 vamos vamos yo que me ha quedado aquí enganchado eh gente como yo tengo en 3 puntos no 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 la ha cogido la tormenta la ha cogido la tormenta y tu para mi mele espérate que viene yo creo que se me caen las cosas yo creo que tiene un boloncho ahí dos bolonchos ya hablamos y yo en serio tío que pasa que me cae ahí cuantos puntos lleva tu Dani 200 196 196 196 lleva tú estás cazado yo cazado dice la minoría si te ha cazado ve tú lo que te va a decir que tú y yo estamos cazados están diciendo por aquí hoy no que mañana eso es un cañón para arriba y al punto esto es con el boloncho que hay aquí dentro no hay internet la fogata la fogata ah no hay boloncho tío ahora arriba a lo mejor arriba arriba que no me partan las cajas a ver ponte la fogata que no 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 va a recuperar 3 gones 3 que sabe bueno pues si me vio con su pareja ya se considera yo bien me entiendo una pareja de hecho yo bien me entiendo pendejo vámonos mira 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 gane mi pedo ahí ve no tu m eso ha explain par también ya esto no 1 me m 120 puntos están diciendo por aquí no veáis es una mierda de internet 600 normal y si me acerca la gente está diciendo que ha pasado a mí no me pedroza ha cogido la curva ay simba qué pasa visitar esto aquí a gustito en la camita esto es que gustito en la camita todo aquí gustito en la camita y quiere que te haga cosquillita si quiere que te haga cosquillita quiere que te haga falta otra vez la luz porque te hago la linterna nada allá lo lleva y yo me voy a cambiar de skin tío me voy a cambiar de skin porque voy a ir de pro por la vida se llama otaku ¿estimos apegados o qué? yeah yeah con las alas estas no importa lo que sea sino como se menea el perreo de la fe a la linda lo desea me voy a dar listo porque voy a comer bro échate uno en solo y consigue punto no di, yo ya me voy a cortar también venga voy yo por solo, venga venga blau venga mucho arte como a mí me gusta primo, primo, primo pues 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 no pues no tengo primos ¿de edad? ¿tú qué edad tienes? hermano, yo no tengo hermano, tengo hermana tengo hermana tirititrao, trat 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 tirititrao, trat 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 tirititrao, trat trat cimbic yo estoy aquí con papi otra vez yo que, ¿qué te pasa, que? dame un pequé tú ¿qué te pasa? ay la patita ¿qué te pasa? ay la patita me voy a agua Joaquín, muy buenas bienvenidos que sea entre 20 y 25 en Lucena tienes un primo guapo y en Miguel Aprovechando todas las ocasiones ¿Sabes? Que va a sacarme Todos los primos que tengo Son más pequeños que yo Bueno, tengo uno, pero El hermano de este chiquillo, pero tiene novia Pero bueno, ahí tiene a Miguel Aquí hay gente Me cago los marcos Me dan un franco Y un botito Copetazos vienen, copetazos vienen, señores Copetazos 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 ¡Homón, te voy con un AK! Esto no vale. El migui tiene pinta de que no. Si quieres... ¿Dónde caigo, señores? ¡Josmo! ¡Muy buenas! ¡Bienvenido! ¡Señoríos! ¡Sí, hombre! ¡Con toda la mente que va, señoríos! ¡Ustedes estáis tontos! ¡Vale! ¡Yo me alegro, Josmo! ¡Tío! ¡Yo he empezado hoy! ¡He empezado hoy! Llevo poquito En la cueva del Yeti ¡Ya ve, tío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! yo tengo 30 puntos creo carmen qué niveles le dicen por aquí y ya no me acuerdo si no lo miro no importa cómo sea sino cómo se menea el perreo de la fe a la linda lo desea aquí que hay yo no dije el nadie que no vale para nada un subfusil de sal a diga espero que no haya caído mucha gente aquí es una máquina morada ahora voy por ella te va ya te va o qué y aquí pasa que no me ha caído un fusil en gris tío ah vale venga bueno 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 Seis más, muy buenas Uff, por aquí no me he visto la de esta ahora Voy a poner trampitas en la caza Un archivo, el deriva, muy buenas Chavales, suscribiros a todos los que estáis aquí Termino la partida, ¿vale? Y cenamos Chavales, termino esta partida y voy a cenar, ¿eh? Si no, la Mari me pega Mi telan lo tiene en la descripción del vídeo, mi telan No, no, la Mi telan lo tiene en la descripción del vídeo, mi telan стоит Me emuleo. Me emuleo, no parece que esté. Me emuleo. ¿Dónde está, tío? No vea, no, no, no. Me emuleo no está claro. Menos mal que no. No vea. Un poco más. Un poco menos de la vuelta al mapa, a ver. Y ahora para que me toque una caca. Ahora para que me toque una caca. ¿Dónde está? Mira dónde está. Otro putzaco. Qué bueno. Tiro un barre. Gracias. Bien. Cuidado. ¡Gracias! ¡Uy! ¡Uy! ¡Yo voy a agarrar el piñe a punto, eh! ¡Yo voy a rapear, chavales! ¡Vamos a ver! ¡Mira el drop! ¿Puede ser al que yo voy? No. ¿No o sí? No sé. Sí. Ahí en medio está. Míralo, míralo el boloncho. ¡Mira el del boloncho! ¡Mira el del boloncho! ¡Mira el del boloncho! ¡Que feo en grieta! ¡Dime! ¡Dime! Sí, te he dicho que terminó la partida y cenamos. Pero vamos, si este fallo en lanzaderas, ahí ha tenido que dejar una lanzadera por cojones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.